El canal colega Pongámoslo a Prueba hizo un video espectacular y sin desperdicio sobre el generador solar Bluety AC200P. Empezando el video de Pongámoslo a Prueba, compara el generador solar Bluety AC200P con una pila gigante, de manera que le puedas conectar muchísimas cosas al mismo tiempo, como tostadora, licuadora, cafetera, máquinas de cortar césped, en fin, todo lo que quieras. Indicando además que puedes cargar el aparato de manera solar, conectando a tu coche o directamente enchufado a la corriente eléctrica. De esa manera tienes el generador cargado listo para ir de camping o donde quieras y no tengas acceso a la corriente eléctrica. En fin, tu aliado perfecto para una aventura en familia. El Bluety AC200P tiene 17 puertos de salida donde puedes conectar hasta un refrigerador, un celular, muchísimos electrodomésticos al mismo tiempo sin preocuparte de la batería ya que tiene mucha potencia y te va a durar un montón. Veamos la parte frontal del producto donde nos pone todo a mano sin muchas complicaciones y por ende es muy sencillo de usar. En el lado superior izquierdo tenemos el botón de encendido o botón power como quieras llamarlo, y aquí todas las entradas para todos los electrodomésticos que quieras conectar. En la parte de arriba cuenta con dos círculos para carga inalámbrica especial para los teléfonos con esa capacidad. Al momento de encender el equipo nos damos cuenta que la pantalla es táctil, y eso es una ventaja importante que cuenta este generador solar. Como ya te habíamos mencionado, el equipo cuenta con tres tipos de cargadores. Uno de ellos es con el cargador para conectar a la corriente eléctrica, lo cual le llevará al equipo una carga total en aproximadamente cuatro horas y media. Otra forma de cargar es con los cables adaptadores al panel solar para que puedas cargar con la energía del sol, cuya carga completa tardaría de cuatro a siete horas dependiendo del grado de intensidad del sol que haya en tu zona. Y la tercera forma para cargar sería con los adaptadores para conectarlo al coche cuyo tiempo de carga completa. Rondaría de siete a catorce horas dependiendo del voltaje del coche. Bluetti AC200 es un panel solar monocristalino de 200 vatios con alta eficiencia de conversión, hasta un 23,5%, que es mucho más alto que el típico generador cargador de panel solar. Con una excelente transparencia del 95%, el Bluetti AC200 funciona mejor que los paneles solares policristalinos de clasificación similar en condiciones de poca luz y mucho más alto que el promedio del mercado. Duradero y resistente al agua. Fabricado con tecnología avanzada laminada y material ETFE de larga duración en la superficie, lo que lo hace más duradero y resistente a los arañazos. El panel también está fabricado de acuerdo con el estándar de impermeabilidad IP65, lo que lo hace ideal para actividades al aire libre de cualquier tipo, como camping, escalada, senderismo, incluso en condiciones meteorológicas adversas. Al momento de publicar este video, el generador solar Bluetti AC200P cuenta con 202 valoraciones, de las cuales el 85% de los compradores marcaron con 5 estrellas. ¿Qué número de personas llega a la cantidad exacta de 171? Por otra parte, el 9% de los compradores marcaron con 4 estrellas. ¿Qué número de personas llega a la cantidad de 18 exactamente? Lo que indica que nuestro panel solar es bastante aceptado por los que han comprado en Amazon. Sacamos el aparato en el patio donde hay sol y vemos que tiene una especie de maletín donde van guardados los paneles. Es súper práctico ya que se pueden doblar y no va a ocupar mucho espacio. No solo eso, en la parte trasera trae una especie de patitas para que puedas inclinar los paneles en dirección al sol. Cada panel viene con sus cables integrados y debes conectarlos con su serie. Es decir, agarramos el cable positivo y lo conectamos al cable negativo del siguiente panel. Luego agarras el negativo del otro panel y lo conectas al positivo del siguiente. Al final de la conexión te sobra dos cables, uno positivo y otro negativo para conectarlo directo al aparato. En total tenemos tres paneles solares conectados al aparato y con dirección al sol radiante para que podamos cargarlo. Si nos fijamos en la pantalla del generador, vemos que es totalmente táctil, lo que lo hace muy sencillo de manejar y nos facilita muchas cosas. Colocando un celular en la parte donde hace la carga inalámbrica, ya el aparato nos indica que empieza a cargar, sin necesidad de conectarlo a la red con molestosos cables. También puedes conectar al aparato máquinas como cortadora de césped, ya que la potencia que tiene es bastante bueno que soportaría hasta un microondas, que son electrodomésticos que requieren de mucha potencia. También puedes colocar jarra eléctrica y el nivel de batería que tiene apenas baja al 71%. Es bastante rendidor. Si lo que quieres es preparar un café y de repente no hay corriente eléctrica en el hogar, solo es cuestión de conectar al generador solar Bluetti y no tendrás problemas para prepararte un delicioso café a cualquier hora del día. Es tan potente que cualquier tipo de máquina de bricolaje puedes conectar y ponerlo a prueba. Después de haber usado durante horas y conectar los diferentes artefactos, podemos decir que el generador superó las expectativas ya que la batería del mismo solo se gastó hasta el 63%. Si quieres comprar uno te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas ver detalladamente en Amazon las opiniones de los clientes que han adquirido este generador solar. Si te gustó el video solo tienes que dar un me gusta, suscribirte al canal y dejarnos un comentario de lo que te pareció. Hasta la próxima.